¡Hola y muy buenos días a todos! Soy Zex, y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Vetic of Isaac, y creo que la mayoría sabéis por qué empezó desde el principio, si no, esperaos un par de capítulos que tarde o temprano lo diré. Me gusta recordar eso, porque siempre hay gente que no lo sabe o que es nueva. En todo caso, vaya partida la anterior, y por la anterior no entiendo aquella que visteis y la que conseguí el cuchillo de mamá, que también es impresionante, sino más bien entiendo la partida que me acabo de echar con la otra cuenta. Tengo, digamos, dos partidas de guardado, una para jugar, digamos, con vosotros, y la otra para jugar cuando a mí me salga del orto. Y eso es lo que he hecho hasta ahora, jugar porque sí, porque me apetecía, porque quería asegurarme de que se publicaba el vídeo correctamente el anterior, y madre mía, he descubierto una peculiaridad, o no estoy seguro de si la he descubierto a la cuestión. ¿Sabéis que hay habitaciones que se pueden abrir con dos llaves, que tienen como una cadena, un par de candados bloqueando el acceso bien? Pues he entrado en una de esas, y ha salido, vaya, ha salido la habitación del dado. Y dirás, ah, pues qué bien, esa habitación que no parece que haya nada. Bueno, más bien, a ver, es que no es exactamente la del dado, digamos que tú en el suelo ves un dado, la cara de un dado, y luego me doy cuenta de que en el cono de la habitación, pues es un dado. Y qué pasa, que en un momento dado, pues me he puesto a coger los objetos y he pasado por el centro. Justamente, la cara del dado era la de un agujerito, digamos, el número 1. Paso por encima, no sé qué ha pasado exactamente por la pantalla, pero me ha cambiado todos los objetos, no solo eso, sino que me ha dado cosas nuevas, o sea, y no solo es que me haya cambiado los... ¿Uuoy esto qué es? Espérate. Infestation 2. What? ¿Esto qué pasa? Que sacamos arañas, quizás. Bueno, me viene bien porque ahora iremos a eso. La cuestión que me ha cambiado todos los objetos y me ha puesto por las nubes. He matado... ¿Qué cojones? Es que a partir de ese punto he ido arrasando por todo. Cabe decir también que al principio me ha salido el cuerpo de Whoopi, digamos, 9 vidas, y bueno, pues he ido haciendo pactos con Satán, pues a tutiple, en uno tras de otro. Y al final, pues obviamente eso se ha dejado notar, tenía pentagrama, me parece que también he conseguido el pacto, he conseguido numerosas mejoras que me han venido genial. Vaya, digo, a ver si me sale la habitación de error, que ya me han confirmado que está. Pues eso, que me han puesto objetos aleatorios, me han puesto un objeto, el dólar este que te cambia los disparos según la habitación, me han dado también... ¿Qué me han dado? No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de qué me han dado. Pero un montón de cosas. Un familiar, que era un poco raro, era una especie de pez con brazos, no sé, una cosa muy chunga, que también disparaba como yo. O sea, las mismas lágrimas que tuviera yo, las disparaba él. Luego más tarde me ha salido el bebé Brimstone, me ha salido también el bebé espectral. Una puta pasada, de verdad. O sea, yo no me puedo creer todavía que todo eso me haya salido en una habitación aleatoria. Porque lo mejor es que... No, o sea, nada de eso me había salido al principio. De hecho, la partida yo veía que iba a perder, porque era nefasta, era una partida malísima. Pero oye, al final, ¡boom! Me cambian todos los objetos y gano. Impresionante, de verdad. Vale, Infestación 2 tiene pinta de que es que invoca arañas, o sea, blanco y en botella. Y lo que decía es que al parecer hay otra transformación tipo Goopies, o lo que esta vez se transforma en araña. Tears más speed up. Vale, interesante. No hay mucho más que recoger por aquí, así que nos vamos. Lo dicho, que a ver si nos transformamos en arañas, será también interesante. O eso espero, vaya. Total, no sé lo que era. Imagino que ganaremos todos los efectos de los objetos que hayamos conseguido, más algunos extra. No creo que volemos, pero lo mismo podemos saltar o alguna para jornalia un poco rara, quizás. Por ahora lo de Infestación está bastante bien, que al parecer las arañas también meten los últimos. Me parece que me dijisteis que incluso metían más que las moscas. Por cierto, si me habéis dejado algún comentario en el anterior capítulo, no lo he podido leer. De hecho, técnicamente el vídeo debería haberse publicado hace tres minutos para mí. O sea, que imaginaros la hora que es. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah sí, también he descubierto lo que hace el cacharro este que tienes que gastar una moneda para utilizarlo, que lo conseguimos la primera vez. Esto, mira, justo. Yo creo que lo he invocado al hablar de él. Esta mierda ya sé lo que hace. Me lo dijisteis, pero no estaba del todo seguro. Hace daño cuando gastas una moneda. Y hay quien dijo que hacía tanto daño como el Necronomicón. ¡Ojalá! No hace ni de lejos tanto daño como el Necronomicón. Sí que viene muy bien para jefes tipo gusano como Larry o Chad, porque ya sabéis que pueden recibir daño en cualquiera de los segmentos de su cuerpo, lógicamente. Si utilizas algo que hace daño a todos los enemigos de la sala, pues hace daño a todas las partes a la vez y se nota, pero el daño es muy, muy poquito, la verdad. Viene bien si tienes un montón de dinero o en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, una habitación hasta el culo de moscas. Lo utilizas y te vas. Ya está. Pero si no, no sale rentable gastar el oro. De hecho, yo ahora no voy a utilizarlo, salvo lo dicho, que me sale alguna habitación donde tenga que utilizarlo. Si no, paso. Vale, y ahora el punto negativo de infestación. Las arañas solo salen cuando matas al enemigo de turno. Si no, no sale nada. Por lo tanto, es un poco inútil. Pero mira, tenemos ahí un acceso a la tienda. En vez de gastar una llave, gastaremos una bomba. Perfecto. Joker. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Primero vamos a entrar en la tienda, ya que tenemos 10 moneditas. Va. Vale. Tenemos esta llave que me suena de algo y no sé de qué. Y aquí tenemos... Yo creo que merece la pena. In the evil room. Krampus. Debe de ser de que hemos hecho suficientes pactos con Satan y hemos desbloqueado. Bueno, me ha salido a vosotros... Nos ha salido a los dos la pantalla del secreto y además a mí me ha salido un logro. Así que bien, bien, de vicio. Krampus. Ya sabéis, Krampus puede dar el regalo de Navidad. Que creo recordar que es un objeto que aumenta el daño. No sé si lo habrán cambiado. A la gente no le gusta, pero a mí sí. A mí me gusta mucho. O sea, matas un jefe y encima te da seguro un aumento de daño. Vale, y aquí tenemos una posible habitación de dado de las que os he comentado que son tan guays y tan molongas. Y justo tenemos dos llaves. Como salga la habitación de dado, espero que sea... ¡Ah! No, mejor. Diablos, esto es mejor todavía. Ahora ya solo me falta tener nueve vidas. La cabeza de cabra lo que hace a grosso modo es aumentar drásticamente la posibilidad de que salgan habitaciones de Satan. Y no tenemos bombas. Y no, la cosa de las monedas no tiene efecto explosivo, así que realmente no nos aporta nada. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco de todo! Vale, pues nada, vamos a por el jefe. Si sale de tipo gusano, pues mira, estrenaremos la mierda esta de... De coño, de lo de las monedas. Si no, pues igual no. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos por ahí un cofre. No, que no nos hemos dejado ahí abajo. O sea, ¿al izquierdo del todo? No sé qué me habré dejado. En fin, venga, vamos a por el jefe. ¡Dingle! Sus muertos. Lo único bueno es que como invoca caquitas, pues... Vale, no tenía que haber destruido esa caquita, yo también. Digo que como invoca caquitas, pues podemos matarlas. Y nos va a dar putas arañas de mierda. Y sí, he utilizado la mierda esta de... Del dinero. ¿Por qué? Porque Dingle toca mucho las pelotas. Es un jefe asqueroso. Es de los jefes más difíciles del primer tier. Es impresionante lo que da por culo. De hecho, recuerdo haberle oído un comentario de alguien que decía que no tenía problemas con ninguno de los primeros jefes excepto con Dingle y todavía no había sido capaz de derrotarlos. ¡Qué hombre! Tanta puta cargada por culo. Vale, recordamos que no tenemos nada en la habitación de Satané. Ya hemos cogido... No sé qué hemos cogido ahí dentro. Creo que la toga está ceremonial. Así que ya nos deberíamos poder ir de aquí. Lo dicho, nos hemos dejado por ahí una piedra azul y... Y nada más, ¿no? No nos hemos dejado nada más. Como tampoco podemos cogerlo, pues venga, nos vamos al siguiente nivel y Santas Pascuas. A ver qué nos encontramos por estos lares. Por cierto, por cierto, casi me olvido de una cosa fundamental. El anterior vídeo lo logré subir en 60 FPS. Y este también lo quiero subir, salvo que se me cruce el cable y... No sé, no se suba por accidente. El vídeo debería estar en 1080... Perdón, debería estar en 720p y en 1080 y además, en esas dos resoluciones en concreto, en 60 FPS. Y os lo digo, aunque tardéis un poquito más en cargar el vídeo, la diferencia se nota. Si no, no lo habría subido así. Y la otra historia es relevante. Si utilizáis Internet Explorer, me parece que no podréis ver el vídeo en 60 FPS. Para eso tendréis que utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox o Mozilla o Mozilla Firefox o Google Chrome. Para los entendidos. Y qué más, qué más, qué más. Si no, no os preocupéis que podréis ver el vídeo en 1080 normalmente. Y por cierto, la marca, muy buen objeto. Me gusta. Me gusta mucho. Esto empieza a tomar un color interesante. La anterior partida ha sido pura... Puto sangre. Ya me olvidaba de que no vuelo. Como la anterior partida estaba volando, pues digo, hostia. Pasaré por encima, pero no. Digo que tiene muy buen color. La anterior partida ha sido pura casualidad y esta vez, pues también. Qué diablos. Esto es todo pura suerte. Lo que no sé es yo ahora si agastar una bomba para coger el corazón aquel. Dos de espadas, no me acuerdo qué hacía. Me parece que dobla el dinero. Puede ser. El dos de... El dos de tréboles dobla las bombas. El dos de corazón es la vida. Y me faltan un par por ahí que no tengo ni idea de qué es lo que hace. Pero... No, no te suicides contra él si ni siquiera estás... No he abierto ni la puta cabeza, coño. ¡Mierda! Su puta madre. Encima no recibe daño el hijo de puta. Qué asco que das, tío. A ver... Me falta la habitación de premio. No nos vamos a ir de aquí sin ella. Sí que coger el corazón espiritual, pero luego... Aquí vamos a romper esto. ¿Quién dice romper? Dice apagar el poder de nuestras lágrimas. Y sigo sin saber qué hacer dos de espadas. ¿Puede ser que doble el dinero? ¿O puede ser que doble las llaves? Doble o doble vamos a apurarlo hasta el final, hasta que realmente veamos que tenemos que coger otra carta o similares. Vale. Cuidado. Ojo, cuidado. Cago en la puta araña de mierda. Me la ha liado ahí. Y esto... Ah, esto es lo que hace que hay una probabilidad de no gastar llave al abrir una puerta, me parece que era. Estoy seguro. Cuidado con estos caballeros. Ojo y muerto. Y ahora vas tú, por favor. He dicho, que vas tú. Gracias. A veces a ver si es verdad. Vaya pues no... Ah, ha batido de leche. Antes me lo han dado también como objeto aleatorio que digo, coño, qué raro. Estoy disparando para esto, y no dispara. Batido de leche me habían dado. No lo pienso ni coger. Es un objeto teleznable. Básicamente puedes cargar los disparos. Y dirá, qué bien, entonces tendrá más poder. Sí, pero como pierdes tanto rápido de disparo, si tú mantienes pulso el botón, disparas a la máxima velocidad posible y estás haciendo el máximo daño que puedes hacer con la velocidad me cago en su puta madre, con la velocidad que tienes en el momento, venga, hombre pero si mantienes el botón pulsado sí, harás más daño, pero no estarás disparando a la máxima velocidad posible colega, esto no me gusta me voy a llevar esto, pues más que nada por poquito precaución ahora mismo, ojo precaución amigo conductor se te va de las manos iba a poner ahí una bomba, pero se ve que no lo veía bien al principio pero ahora ya como que no salvo que luego en la habitación de Satan me salga por casualidad el cuerpo de Guppy que sería glorioso, porque nos salvaría el culo ahora mismo, pues esto lo veo bastante negro, tenemos daño, pero no tenemos vida y no tenemos precisamente nueve vidas para, no sé, sobrevivir a la muerte así que bueno, a ver qué tenemos aquí Gourdi vale, es un jefe que invoca moscas y eso es bueno porque así podemos sacar provecho de infestación infestación 2, hay que puntualizar mira, bueno, estas caballeras deberían morir súper rápido con el tema de las mejoras de daño que tenemos tenemos por ahora el pentagrama si no me falla la memoria así que chachipiruli también he podido experimentar en una de mis anteriores partidas aunque esta ya no ha sido tan buena porque no he logrado pasarme el juego lo que es la cabeza de Tami definitivamente es un objeto impresionante cualquier cambio que hagas sobre tus lágrimas se aplica a la cabeza de Tami no he podido pillar la brimstone pero sí que he podido pillar pues varias cosas que modifican el estado de las lágrimas por ejemplo el que hace que vayan haciendo ángulos rectos y sí, las lágrimas se hacen ángulos rectos o lo del espejo y las lágrimas vuelven es una tontería en el fondo pero si lo piensas bien cuando lo haces ciertas combinaciones de objetos con la cabeza de Tami puede ser brutal vale cerillas que básicamente mejora la maldad y aquí tenemos a Krampus hijo de puta no tenías mejor momento para salir que cuando Neo necesito el puto carbón esto me pasa por decir hace un rato que estaba bien el puto colega lo primero apagamos el fuego no sea cosa que se nos cruce el cable al esquivar ¿vas a atacar algo? lo pregunto más que nada porque a ver está muy bien que salgas pero no sé vale no sé para qué coño hablo es que no sé para qué hablo Head of Krampus y que nos dan oh la cabeza de Krampus Krampus Rines what esto que hace esto tenemos que probarlo contra algún enemigo sin duda tenemos alguno por aquí no de hecho este nivel está prácticamente hecho nos faltaría por encontrar la habitación secreta pero bueno a ver qué hace la cabeza de Krampus que antes he dicho que daba carbón y ya no lo da vale vamos a ir por aquí abajo por poner un ejemplo bueno espera esos no van a bajar verdad no sé por qué me lo dice algo en mi cabeza pero sí que merece la pena yo creo el gasto de un corazón para poder coger la llave si hubiera sido un pelín más rápido a lo mejor si solo hubiera cogido la llave de puta avaricia pues podría haber pasado y manteniendo y manteniendo la inmunidad es como la cabeza de Tommy pero con Brimstone me encanta vaya lástima que no le vamos a poder sacar partido porque voy a morir si no lo tenéis claro ya os lo digo yo estoy muerto es imposible que me pase esto con esta vida pero altamente improbable mira que tengo buenos objetos pero con esta salud a ver podría ser con conseguir algún objeto extra pero es es muy 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 improbable me tienta la idea de abrirlos pero con tan poca vida no me la juego ahora aún podemos salvarnos puede ser que aquí nos salga algo útil vamos a guardar la cabeza de Krampus o lo que sea ya nos salga aquí pues oye igual nos podemos meter abajo y coger los cofres cuidado vale vamos a entrar ¿qué es esto? ah la mierda que va ralentizando a los enemigos no no merece la pena entonces entrar cuidado cuidado con estos señoritos venga vamos a poner ahí ay cuidado las arañas verás tú como me van a costar una buena hostia en los morros vale vamos a utilizar esto vale dobla las llaves el dos de espadas se me va a olvidar por eso no os preocupéis y ahora me tiento utilizar el Hanged Man pero no vale me hubiera gustado guardarlo yo creo que vamos a entrar ya aquí que sea lo que Dios quiera oh encima doble duque de las moscas mira si nos ponemos bien no ha sido glorioso esto no se supone que nos da una vida que podremos cambiar ahora por no debo tío ya conseguimos el cuchillo de mamá en la anterior partida y me podría costar morir pero es tan tentador pero son dos corazones no puedo no puedo no debo no porque moriré moriré y no si hubiera salido la cabeza de Guppy pues mira cogemos la cabeza de Guppy luego la cambiamos y santas pascuas pero no tristemente no me parece de todos modos que la cabeza no se va a ir o sea que la habitación de Satán no se va a ir así que en última instancia si conseguimos alguna vida extra pues oye podríamos jugárnosla a ir otra vez con el cuchillo pero preferiría evitar las partidas repetitivas es decir si una vez gano de un modo pues ya está la siguiente partida intentar no coger no los mismos objetos porque eso es inevitable hacerlo pero si intentar evitar lo que digo la repetición vamos primero a bajar limpiar un poquito a ver si encontramos la tienda intentamos abrir la tienda digamos cuidado con estos caballeros vamos a costar la vida vamos a costar la vida al final para este perfecto tenemos un huevo de rango técnicamente así que no deberíamos tener que acercarnos vale chachipiruli vamos a por la tienda que está aquí cuidado tenemos un huevo de arañas así que bueno que hagan algo no? hijas de puta no hacen nada en realidad vale la brújula sin lugar a dudas nos las vamos a llevar la brújula es un objeto que debes tener lo que me da miedo es que no me den las putas monedas de así a ver vamos pues a dejar la mierda esta de lockpick pollas de vinagre bueno si si la vamos a dejar nos llevamos esto me falta una moneda si es que te lo he dicho tendría que haber cogido antes el counterfeit penny lo sé me acabo de dar cuenta pero soy gilipollas y bueno pues lo he dicho me doy cuenta tarde counterfeit penny aumenta la bueno tiene una posibilidad de que las monedas cuando las coges tengan un 50% de su valor añadido es decir una moneda de 10 peniques pues valdría 15 una moneda de 1 podría darte 2 y una moneda de 5 me parece que te daría hasta 7 peniques aún nos queda una posibilidad y es la de ponerle una bomba a este caballero sé que también puedo ponérsela a la máquina expendedora pero querría evitarlo la verdad venga va vamos a ponérsela no me gusta pero bueno ahora te devuelvo a una ¿vale? espera tenía ¿cuántos peniques tenía yo? creía que tenía creía que tenía 14 pero ahora tenía 16 al comprarlo pues madre voy a cruzar el cable venga a ver que hay aquí por dios que sea bueno digo a ver si cabeza de Guppy no ha sido el caso me parece que ya poquito más podemos hacer aquí curar alguna habitación secreta mira casualmente está aquí y nos da la batería que bueno pues mira vamos a emplearla pues por hacer la gracia ¿no? porque mola hay que negarlo mola mucho el objeto y la cabeza de Tami es lo mismo que esto pero en 8 direcciones y cambiando las lágrimas que eso es importante puntualizarlo ¡oh! cierto vamos a coger el corazón este parte de aquí vamos a coger todos los medios corazones que podamos creo que me queda uno aquí a la izquierda y vamos a entrar ahí vamos a ver que traen esos cofres si traen algo bueno verás tú que fiesta voy a intentar dejar eso ahí vale pues solo tenemos corazones enteros venga va yo creo que puedo con dos corazones y tantas arañas el primer jefe tiene que morir y luego con la cabeza del caballero me había olvidado del sutil detalle de que te hace falta tener toda la vida y también me fijé por cierto en la anterior partida en la parte de cuando al final matamos al corazón y nos fuimos a coger la carta del emperador para matar a Satán y dije ahí va se ha cerrado la habitación de Satán no es que se cerrara es que no se abrió desde el principio estuve revisando el vídeo y no la habitación de Satán no se abrió en ningún momento por lo tanto es lógico y normal que no saliera o sea que no que no se nos abriera la habitación cojones vale un corazón espiritual Helldown te puedes ir a tomar por el culo lo dicho que no se abrió no se abrió así que es lógico que no pudiéramos entrar no se cerró o sea no es que no se cerrara es que no se abrió lo cual es una putada porque teníamos una combinación ganadora la verdad si hubiéramos ido con el cuchillo a Satán yo creo que nos lo pulimos tan kill muy muy pero que muy ricamente a ver como acabamos con este caballero sin utilizar la la cabeza de Krampus voy a intentar evitar utilizarla para guardarla para situaciones oportunas cuatro bombas deberíamos poder llegar y de hecho que entró por el lado que no debería si hubiera tenido una bomba menos me habría quedado un poco con las ganas pero bueno dado el caso vale a ver counterfeit penny una llave y ahora vamos a probar esto a ver exactamente esta mejora de aquí que es lo que hace se puede saber blue 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 que uh lágrimas anchas la idea es buena pero prefiero el counterfeit penny que nos puede venir mucho mejor vale llaves más bombas bien yo creo que ha salido bastante bien la jugada tenemos las mismas bombas una llave más yo creo que sí tío píldoras arañas coño arañas fíjate que hay arañas range down pues muertos en final de puta cuidado vale bien esta es fácil yo creo que podemos de sobra creo que prefiero llevarme esta en caso de que la use sin querer prefiero perder rango que vida que la vida te puede dejar muy en braga si creo que nos habían salido cuatro corazones espirituales o puede que hayan sido tres y uno lo hemos perdido con una de las arañas una lástima a ver que estos caballeros parece que no pero dan por culo estaba pensando en utilizar la brimstone en cuanto han salido pero me digo mejor no mejor no ahora igual igual si no que bueno joder me encanta me encanta la puta cabeza de krampus es un muy buen objeto definitivamente si no lo tenéis claro por dios abrir los ojos he pensado que si no abrir encima eso mejor dicho a ver cuidado con estos caballeros recordamos que si les atacamos en la cabeza cuando la lanzan vuelve contra ellos no intentéis planificarlo porque no se puede o sea si queréis planificar el dispararles en la cabeza vais a fallar y si no tenéis cuidado os van a dar una hostia a ver que hay aquí bien 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 otra vida extra y más importante daño vale ya tenemos tres vidas ya tiene otro color vida y daño es lo que tenemos ahora mismo creo que hemos conseguido hemos conseguido el pentagrama puede ser espérate hemos conseguido no hemos conseguido la marca el halo la seta por ahora y el clip esas son todas las mejoras de daño que tenemos por ahora que no es precisamente moco de pavo es bastante cosa cuidado con esta señorita señorita muerta y ahora acabamos con el cabezón este que por cierto es rojo perfecto eso se queda ahí un poquito más y me suelta una galleta que me tira para el suelo hay algo más que ver o menos queda la habitación maldita espera estamos en las profundidades 1 pues vamos a matar y vamos a matar primero y vamos a utilizar esto por dios mía tenía cabrón esperado aquí admito que he sido demasiado rápido al utilizar la la piedra esa la cabeza de granpús si me hubiera esperado podría haber aniquilado los dos vale el cabrón este nos coge los corazones eso es importante saberlo y no creo que merezca la pena esto o sea está bien la combinación del cuerpecito este que va dejando sangre con el que ralentiza porque claro los enemigos se quedan ralentizados encima y a la vez tiene el rastro de sangre lo cual es bastante destacable pero no sé hasta que punto puede ser realmente útil y la cosa es que este caballero nos cambia los corazones rojos por los espirituales vamos a cambiar varios y los cogeremos después de entrar en la habitación maldita se supone que te cambia me parece que es cada corazón cada corazón y medio una cosa por el estilo te pone uno entero no estoy seguro de como es el cambio pero va por ahí la cosa en todo caso son corazones espirituales que nos dan estás hasta el culo de vida y lo que quieres es precisamente cargarte de espirituales ya sabes voy a por ellos bien 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 ahora tenemos una posible resurrección en caso de muerte no me gusta nada de este objeto eso de jugarte a la resurrección a ver no te la puedes jugar con este objeto este tiene que saltar por sí solos y no mal no puedes decir hey voy a morir a ver si tal a ver si me salta no 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 eso sería perder estarías perdiendo la partida creo que hay otra mano no sé ahí está no te calla dos más no a veces salen hasta cuatro pero bueno parece que no ha sido el caso mejor mejor y recordamos que las arañas y las moscas ganan daño conforme nosotros ganamos daño así que ahora mismo las moscas deberían ser demoledoras y recordar que los charcos rojos no son nuestros son de los enemigos porque nosotros no dejamos rastros rojos por ahora de hecho no creo que los dejemos hoy total ya hemos despreciado el cadáver chiquitín ese así que nuestro objetivo es la tienda de nuevo yo veo que tenemos catorce moneditas hemos encontrado también una habitación de de mini jefe así que la tienda debería ser una habitación no segura pero sí que se sobreentiende que me cago en sus muertos se sobreentiende que no tendrá jefe cuidado es cierto teníamos la brújula no sé por qué se me había olvidado que la teníamos a ver mi chiquitín muerta y entramos por aquí no tengo ni idea de qué es eso pero sí que sé que no tengo compas otra vez o sea que no tengo monedas vale esta vez nos ha dado moneditas venga your friends rule no tengo ni idea de qué haces de verdad le damos una monedita tenemos la máquina de donaciones como al principio soy muy grande me parece que me he vuelto más grande que antes ¿no? estoy seguro es una cosa que sí que he apreciado en este The Endic of Isaac y que no me gusta francamente cuando los disparos se vuelven muy grandes se pixelan muchísimo ahí me tendría que haber llevado una hostia en el anterior The Endic of Isaac pasado lo mismo pero como este precisamente tiene un pixel art bastante más definido ¿para qué negarlo? en cuanto te vuelves un pelín más grande es una exageración lo que te pixela sobre todo los disparos se nota mucho en los disparos y bueno ahora en Isaac también se nota mucho no se va a negar vale digo bueno vale a ver bueno bien bien vale chachi un corazón espiritual estar aquí encima nos habíamos quedado sin corazones espirituales creo que tenemos dos por el camino y no parece que ya no nos queda nada más por hacer aquí así que nos vamos al siguiente nivel oiga a ver qué encontramos ya estamos en las profundidades 2 si no me falla la memoria y a ver si consigo algún objeto utilizable para quitarme el Tears Down que no me gusta nada tenerlo ahí que en cualquier momento quiero poner una bomba me equivoco de botón y boom Tears Down que perdemos daño vale venga cogemos este corazoncito en esa tanque hay el cuerpo ese que se va a quedar ahí para el resto de la eternidad o al menos hasta la siguiente partida vale habitación de desafío del jefe que no podemos acceder vamos a utilizar aquí esta cabecita que nos viene genial podríamos no la llave no merece la pena cogerla esto creo que disparaban puede ser no estoy seguro pero tampoco merece la pena pagarlas tampoco nos indican que esté cerca la habitación de premio así que o sea la habitación secreta que rabia no no está la habitación secreta así que prefiero no jugármela y ahí entramos ahora luego luego entiendo al final del nivel es decir antes de ir a por mamá porque igual necesitamos ese daño extra y fíjate estamos perdiendo corazones a punta pala así que vamos a esperar por lo menos hasta alcanzar la habitación de mamá y ya después sí que entraremos en la habitación maldita la habitación maldita no la de sacrificio no espera sí es la maldita la de sacrificio es la que tienes que dar vida para o sea tienes que recibir daño para ay no puedo coger esto vaya sí que le he podido coger pero ha sido un precio alto eh tu caballero no estás cogiendo los corazones eso es que no te estoy dando tiempo suficiente no lo sé pero bueno vamos por aquí y ¿qué decía? así que habitación maldita es la que recibes daño al entrar y la habitación de sacrificio es la que tienes que hacerte daño dentro para sacar un cofre bueno tienes que hacerte daño hasta que se abre el el cofre cuidado hay que se me lleve una hostia eh lo que no ha salido vale esto mira creo que esto no es la primera vez que nos encontramos con el dilema de coger o sea no el dilema sino la obviedad de que no podemos llevar al demonio con con este jarrón este jarrón lo que hace es que tú cuando pasas por encima de un corazón teniendo la salud llena pues básicamente te almacena el corazón es un objeto usable tampoco quiero quitarme la cabeza de Krampus y este jarrón pues cuando lo utilizas te saca todos los corazones que hayas ido almacenando lógicamente si tenemos un diablillo que nos cambia los corazones por los espirituales pues no merece la pena ni de lejos el cambio vale con mucho cuidado aquí que tengo un pelín de velocidad extra menos mal que me has sacado el corazón fuera colega porque si no lo dejas dentro y te te odiaría mucho vaya que asco pero cuantas arañas tenemos cuando coño hemos conseguido tantas arañas eso es un hell down es más peligroso todavía no se cuando coño han salido tantas arañas y esto es la mano derecha seguro monkey's paw we's 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 we're in debt no tengo ni idea de que hace nos lo vamos a llevar a ver si lo descubrimos que seguimos teniendo que experimentar un poquito si estoy teniendo solo a los objetos antiguos no avanzaremos nunca y lo que hay que buscar siempre es el avance no hay habitación secreta vamos a seguir avanzando hasta la habitación de premio cuidado esta habitación es puta ya se avisa es muy puta y es una de las caras así que cuidadito no miréis donde disparáis sino donde esquiváis es decir donde estáis y ahí también tenía que verme yo alguna hostia pero bueno y esto era oh inner eye triple disparo bien 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 lo que pasa es que perdemos un poquito de velocidad pero el disparo triple siempre es bien agradecido siempre sobre todo contra enemigos grandes y de todos modos a mamá nos la vamos a comer o al menos deberíamos comernos la teniendo tantas arañas y ahora enseguida tantos corazones espirituales espera aún no hemos entrado en la habitación de sacrificios sí, sí que hemos entrado para pena mía a lo mejor me habría interesado hacerme un poco de daño y entrar en la habitación de desafío de jefe pero realmente no merecería la pena mano izquierda vamos a seguir llevándola sí, sé que la moneda sería una apuesta segura pero las apuestas seguras no molan no molan en absoluto venga, por el jefe insisto ¿dónde está la habitación secreta? vamos a poner una pequeña bomba ojo, cuidado las arañas no me dejan ver va a ser al final problemático el mapa tampoco me deja ver me tenía que haber llevado otra hostia no está ahí la puta habitación secreta la velocidad también es una putada en este de pícnico Faisa ¿qué? se te va un poquito la velocidad y te llevas de hostias pero vamos hasta el carnet de conducir el de identidad que se dice aquí en cualquier parte en realidad ¿sabéis lo que viene ahora, no? bueno, nada iba a usar la cabeza de Krampus ¿qué tenemos aquí? goopies po yo creo que puede ser interesante el cambio ¿sabes? gastar todas las vidas que tenemos bueno, en realidad serían dos vidas es decir, seis corazones espirituales yo creo que merece la pena el cambio gastamos todas las vidas nos llevamos la cabeza de Krampus y bueno y que sea lo que Dios quiera, ¿no? ahora ya vamos al útero voy a intentar jugar con un poquito de cuidado sé que no volamos así que voy a tener que tener cuidado además, bueno, ¿qué cojones? si tenemos localizada la habitación de jefe vamos por la izquierda cuidado con esas cacas recordamos que son rositas y hacen daño pero como tenemos un daño ya bastante ojo, cuidado bastante elevado y esos juicis también debería habernos elevado el daño pues bueno, no deberíamos tener grandes problemas yo creo que sí me la voy a jugar bueno, la vida extra no es que sea muy bien agradecida pero bueno podría haber sido peor la verdad ¿me la juego o me la juego con la cabeza? yo creo que la cabeza me la voy a guardar para el eje final que siempre depende más daño o sea, recibe que a fin de cuentas estos jefes que estamos matando ahora son jefes de principio de juego así que aquí sí ahí sí que hacía falta que monstruo es bastante más duro lástima de que lo he pensado demasiado tarde o demasiado pronto en realidad claro, como se mire me llevo ese corazón poco menos que por vicio y tú te cambias eso, colega gracias vivan los corazones espirituales a ver si llegamos a 12 y prácticamente la partida será nuestra vamos por aquí arriba vamos a matar al mini jefe que puede ser que sea un mini jefe asqueroso puede ser un mini jefe bueno y todo en el sentido de que nos puede dar objetos como Lust o Envy en este caso y además un Envy cabrón porque está en una habitación con pinchos pero como tenemos un grupo de daño eso no es mayor problema y definitivamente este The Winding of Isaac es mucho más fácil no sé si lo habré dicho ya pero es que joder es impresionante la facilidad con la que estoy acabando el juego o sea, yo no soy bueno, no me considero un buen jugador en The Winding of Isaac no malo pero tampoco soy el puto dios del universo y creo que van 3 o 4 partidas seguidas con vosotros que me pasó la partida sin mayores problemas o sea, ojalá al principio lo paso un poquito mal cuando me falta la salud pero claro quien no se la juega no gana y esos gastos pues oye me pueden llegar a costar la partida pero últimamente parece que me está saliendo hasta bien todo no sé si es pura suerte o que pero yo tengo la sensación de que el juego es más sencillo que el anterior claro, a ver habiendo mejorado las sinergias entre objetos pues también se nota lo típico que dices hostia, si coge este objeto y este otro a ver qué pasa y cosas que a lo mejor en el de 20 de Isaac anterior no pasaron ahora sí que pasan y eso es importante pero no sé hasta este punto me quedo un poco exagerado y si me estoy guardando el 2 de bastos o sea, perdón el 2 de tréboles para cuando tenga más bombas ¿por qué? pues no sé tampoco las voy a utilizar yo no creo que utilice ya bombas he tenido tanto daño y arañas pero bueno nunca se sabe cuidado a ver vale, rápido y limpio sobre todo cuando tenemos un huevo de daño ¿ves? aquí igual no no porque teníamos que haber roto primero una de estas y luego la otra cuidado precisamente por eso hay que tener cuidado pero bueno ya me he llevado las hostias ya no podemos hacer nada más bombitas y es por aquí sí, vale vamos por la dirección correcta no sé si me he dejado algo en alguna habitación la verdad no tengo ni idea es probable que esté aquí la habitación secreta pasa que igual desde este punto es un poco complicado acceder a ella vamos a pasar oh, qué mierda no podemos acceder a ella pues nada vamos a mandarla a tomar por culo y nos metemos por aquí y aniquilamos a este caballero en realidad nos la aniquilamos pero casi no, qué coño lo hemos aniquilado se ha muerto así de repente a ver, espera vamos a coger primero esto y ya está hay que tener cuidado con estos cofres antes en mi anterior partida había habido una habitación de estas en la que me han salido literalmente todo bombas no ha salido más que bombas una detrás de otra pim pam, pim pam han salido 6 bombas troll además de las que te siguen encima yo he abierto todos los cofres a la vez y soy gupi he cogido la garra he cogido el collar oh, qué buena tío o sea encima ahora además de infinitas arañas que tenemos prácticamente vamos a tener esto ya lo hemos ganado esto ya está encima fíjate lo grande que es el cabrón qué feo que eres claro, hemos cogido el collar hemos cogido también la garra que es lo que hemos cogido para cambiar todas las vidas y convertirlas en corazones espirituales y hemos cogido el ahora la cola de gupi fantabuloso o sea, esto es glorioso tío es impresionante es impresionante fíjate que yo creo que me la voy hasta jugar a entrar aquí como ahora este caballero nos va a cambiar esto y nos va a dar un corazón espiritual lo podría darnos hasta dos yo creo que merece la pena el cambio vale, arañitas, asquerosas va, seréis sosa os tienes ahora me sale el pacto o algo así yo creo que me pondría a bailar y digo creo porque luego me decís que baile y yo nunca bailo vale eso es una cosa importante a tener en cuenta yo no bailo no me gusta bailar coño, ¿dónde está la habitación secreta? bueno, pues no lo sé podría ser que estuviera aquí a la izquierda o sea, aquí arriba me parece que ya he probado, ¿verdad? ah no, pues mira, estaba ahí tendría que haber utilizado antes el puto dos de trebol este he gastado cuatro bombas antes de utilizarlo y eso es incorrecto pero bueno tampoco sufro por ello la verdad no estoy utilizando bombas más que para romper piedras o paredes o sea que realmente el gasto es mínimo venga a saco Paco ya yo creo que incluso nos podemos atrever con Satán otra vez creo que puede ser una buena idea y vaya vaya y que bien que alegría bueno, no mira, vamos a darle aquí esto llevamos una monedita triste porque es una moneda triste y vamos a entrar en la habitación de desafío del jefe y encima el mapa esto está ganadísimo nos iremos a por Satán tener la brújula y el mapa parece una tontería y no lo es y me cago en sus muelas qué asquerosos tenía que salir un cofre con llave esos malauvas directamente esos ser malvado ya no, vale, queda uno queda uno le podía poner una bomba pero para qué para qué le vas a poner una bomba cuando muere el solito podías haber tenido una llave habría sido bastante divertido pero no la tienes así que nos la vamos a jugar un ratito aquí vale, cierto nos ha dado el mapa ya se me había olvidado y no me puedo jugar la vida que me falta eso es importante nada, no me da nada bueno, al menos tenemos corazones espirituales en caso de recibir daño una más no van a salir corazones monedas ¿a qué me las da? vale, menos mal al menos no incentivas mi ludopatía vámonos de aquí sí, ya sé que no estaba por aquí el jefe pero me he dado cuenta cuando ya estaba entrando pero no pasa nada somos tan poderosos mira, ¿sabes qué? vaya no vamos ni siquiera a seguir jugando en la tienda voy a bajar ahora y les voy a poner un bombazo a los dos primero al crío a ver si me he dado un corazón extra que le podemos dar al pequeñín y luego nos iremos a por el jefe ya yo creo que no merece la pena el esfuerzo de estar yendo volviendo y tal tenemos de verdad las herramientas necesarias para poder acabar el juego ahora mismo así que dos llaves encima de los géneros al final pues te has ganado un bombazo limpio ¿no me das lo que yo quería? pues nada tu amigo también se lo ha ganado por no darme lo que quería que diablos y ahora me das tu dinero por de asqueroso me parece que siete monedas tenía al entrar y si no pues poco me quedaría para tenerlas vamos a cogerlo más bombas chachipiruli ahora me salen dos corazones dobles de estos chungos bueno es el primer no es el segundo corazón doble que me sale así que realmente no sé si es un corazón doble y encima como solo tenía un hueco para rellenar de salud pues ahí se quedará la cosa y este caballero pues lo voy a matar poco menos que por vicio en plan de hey puedo venir aquí y matarte si ya sé que podría haber apurado podría haber cogido y estos corazones irlos recogiendo poquito a poco pero no tenía ganas y habitación maldita puede ser divertido entrar a ver que hay los cofres píldora y más moscas por si tengo pocas y un telepil vamos a utilizar esto porque podría ser que ahora fuéramos a la habitación de error no ha sido el caso pero nos han dado cuidado casi me como al jefe las arañas se lo tienen que comer a este cólera o sea uno que cojones las arañas la mitad se han quedado ahí paradas y no sé algo la ha matado el que no lo sé pero tenemos tantos bichitos ahora que es que prácticamente solo tenemos que movernos o sea no voy a disparar mira voy a intentar matar el corazón sin disparar de verdad voy a tener una mano que no la voy a utilizar vamos a mirar un momento el mapa por si acaso no queda nada venga con una sola mano eso lo voy a esquivar si solo esquivados no he disparado nada everything is terrible me han dado como trofeo y supongo que nos habrán desbloqueado algún final pero teniendo tanto poder en nuestras manos el mapa y la brújula tenemos que seguir con satán a ver si desbloqueamos el negativo everything is terrible the game just ghost heart just got harder básicamente ahora tenemos desbloqueado el mundo difícil y hablo inglés mal a propósito por si alguien se lo pregunta que últimamente parece que estoy diciendo muchas cosas en inglés y las digo mal insisto a propósito por si alguien se lo pregunta más que nada no sé si esto es bueno o malo me voy a enfrentar ahora a ti y malo sería que me dieras cosas buenas ¿no? asqueroso malo sería que me hubiera dado cosas buenas cosas que me ayudaran a derrotarlo vaya hombre hombre por otro lado nos viene bien porque vamos a invocar arañitas o eso quería haber hecho pero se ve que no y también tenemos la brimstone si es que va a ser va a ser fácil yo creo me guardaré la brimstone eso si para la segunda fase yo creo que será mejor ¿por qué? pues porque esperamos a que tenga las dos patas en el suelo y en ese momento ¡pam! liberamos la brimstone y le metemos un buen chorretón de sangre encima y nos vamos de aquí ya ¿verdad? efectivamente pues seguimos yo creo que no merece la pena jugármela ya a la habitación maldita ¿qué cojones de bichos son estos? bueno claro es que las últimas veces hemos venido aquí a la seol ha sido un poquito en plan de podemos ir directamente al jefe tenemos no la carta del emperador me parece que no la iba a utilizar para venir a seol pero como que hemos llegado muy rápido y cosas similares entonces realmente no hemos podido disfrutar de la magnitud de seol en todo esplendor por ejemplo con estos bichitos asquerosos que bueno pues no sé oscurecen el puto mapa con lo cual putea vale acabamos con ¿qué coño? me había parecido que era otra cosa pero no un ojo precisamente y me he llevado dos hostias ahí que sobraban wow super policía mira vale no pensaba que el fuego no se haría de barrera ¿sabes qué? que sí 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 es el momento gracias por este objeto tan maravilloso que me das ¿me podían? mira ahí tenemos un corazón cógelo cógelo y cámbiámelo que me hace falta un poquito de salud tampoco quiero llegar a Satani y morir por tener pocos corazones espirituales que Satán aunque seamos poderosos sigue siendo un combate duro eso es algo que nunca debes olvidar no sé si más difícil que el bebé azul pero es bastante duro y he utilizado la brimstone esta chunga porque básicamente nos va a dar tiempo a recargarla de aquí al final así que ¿para qué guardarlo? cuando lo podemos emplear luego de full un poco una mierda ¿no? sobre todas estas alturas a ver cuidado ¿eh? pues no hemos dicho que cuidado que estos cabrones son muy rápidos si nosotros somos rápidos ellos lo son más la putada es que aunque tenemos el collar de Guppy y podríamos morir en Satán como que no nos va a servir de gran cosa o sea resucitamos con dos corazones no nos sirve de una puta mierda vale a ver ¿qué me das colega? ¡eta la mierda coño! ¿te crees que me sirve de algo eso? de full no sé ni por qué me lo he cogido hombre igual no sé entramos en Satán yo que sé lo mato o alguna mierda no sé no sé para qué puedo emplear ahora de full y encima ahora amnesia tío no sabemos dónde está el mapa venga vámonos aquí Satán recordamos que primero hay que derrotar a The Fallen va a salir ahora 3, 2, 1 5 estaba ahí puesto el patador qué rápido se ha muerto tío las putas arañas son impresionantes lástima de que son limitadas a cuando nosotros o sea cuando matamos a los enemigos es la mayor puta de las arañas pero como también tenemos moscas esto es súper fácil tío ¿cómo coño le hemos metido tanto daño? es que no me lo puedo creer me cuesta creer que la hayamos pegado tan duro ya está o sea yo creo que más fácil era imposible hacerlo diablos esto ya lo hemos visto voy aquí dejándolo en plan ja mira lo que chulo vale técnicamente ahora tenemos dos partes del negativo que es básicamente la versión de The Polarid pero en negativo también me han comentado que ahora ya no es un objeto ya no es un trinket sino que es un objeto utilizable es decir que te lo quedas para ti y no te quita el trinket lo cual también se agradece y en fin partidazo donde las haya la verdad es que la cabeza de Krampus es un muy muy buen objeto sobre todo si tienes algunos aumentos de daño eso sumado a que éramos guppy y teníamos la infestación de arañas ya habéis visto el corazón de mamá es que no le he ni atacado solo he dejado que muriera glorioso demasiado fácil quizás paz y mucho vicio nos vemos próximamente con más The Vindigo of Isaac hasta luego